A Javi le he mandado por unos cascos, pero no ha funcionado. No, es que he mandado... Voy a activar los míos. He mandado a mi hija por ellos, pero posiblemente se haya entretenido yendo a Skiran por el camino y esté pasando de mi culo en todas las dimensiones del espacio. No, no pasa nada, no pasa nada. Es porque cuando hablaba a Cris, la oía con feedback. No sé si a ella le pasaba. Voy a intentar ahora ponérmelos, a ver si... a ver si me los trae. ¿Se los has dejado, Carlos? ¿Se los has dejado, Carlos? El de las... Largos, ¿no? Fantástico. ¿De estos de conector? ¿Y sin micrófono? Déjamelo a ver si los puedo usar. Si son de Hello Kitty, mejor. Ojalá. Carlos, ¿eh? ¿Te puedo coger las cosetas? No, no. El perico oficial es otro. Que además, el otro día... No se les sujetaban los otros. Y me ha dejado los suyos. Hija, ¿quieres contarle a mi amigo, Samuel, cómo trato yo a tu novio ya? No, prefieres ahorrarte lo... Puedes vivir sin ello, ¿no? No hay ningún problema. Me acerqué a él, me acerqué a él, que el pobre chaval tendrá 15 años, y le dije, espero que entiendas que lo muy puta que te lo voy a hacer pasar no es nada personal. Y el tío se queda blanco en un momento dado y luego se empieza a descojonar. Digo, bueno, bien, bien, así me gusta, con la guardia baja. Si se descojona, malo, ¿eh? Por eso, por eso. Espera que voy a... Voy a ver si funcionan todos los cascos, un segundo. A lo Will Smith. Primero se descojona y luego te plantó una hostia. A ver... Nada más, si se descojona es que mucho no le intimidaste. A ver, espera un momento, espera un momento. Vale, no. ¿Tienes menos feedback ahora? No tengo ningún feedback ahora. Vale, fantástico. Creo. A ver, ahora cuando hable Chris lo veremos, porque no sé por qué con Chris... Era con quien más feedback teníamos el otro día. Vale. Pero es más de la percusión, ¿no? Esa es otra. Ahora le iba a decir a Chris que quite cualquier objeto que tenga adelante. Tienes 10 segundos para insultar a mis amigos. No hay ningún problema. ¡Hola! ¡Hola! Yo no insulto como lo hace mi padre. Ah, no. No ha salido mamá. Eres más de tortura psicológica y todo esto. Claro, no oyes nada porque tengo cascos. Es que todo no se puede... Ah, claro, claro. ¡Eso es nuevo! Pero mira, mis amigos no son sordomudos, ¿eh? Es sencillamente que... ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú no insultas como tu papá? Chicos, me decís cuando estábamos listos y... Mi padre llamó a mis hermanas mayores gilipollas. Tomás, están en la edad. ¿Qué les voy a llamar? Bueno, las puedes llamar que son un poco tontas pero es que no las llames así. Tienes que ir aprendiendo. El mundo es un sitio duro y cruel. No siempre van a estar en casa. ¡Au! ¡Oh, yeah! Lo hago siempre que mi padre se porta mal con todo. Anda, circula. Te acaban de hacer un Will Smith en directo. Así que esto es lo que te espera, claro. Esto es lo que te espera para que te vayas centrando de cómo va esto. Anda, largo de mí. La precursora de Will Smith. Exactamente, esta es la precursora de Will Smith. ¿Cuántos añitos tiene? Esta tiene siete. Muy bien. Siete, siete. No, no, la voy aquí. No, a otro. Y cierra el portal. ¿Funciona esto, Javi? Sí, sí, claro. Luego es necesario acompañar un poco de violencia física, pero vamos, funciona perfectamente. No hay ningún problema. Es condicionamiento operante. Es condicionamiento operante. Justo, justo. Es skinner puro y duro. Claro. O sea, no es otra cosa. Que, oye, pues, no os he preguntado ni cómo estáis. ¿Todos bien? ¿Esas cosas? Bien, bien, enteros. Cris, ¿duermes? ¿No duermes? He pasado la primera regresión y la he superado. Y mi hijo vuelve a ser un tonelete que duerme todo el día. Muere. Los dos primeros meses son trampa. Eso es. No, no, que ya hemos pasado la primera fase esa de desarrollo de que está todo el día llorando. No, no, ya está, ya está. No, no, pero ahora está todo el día durmiendo. Cuando están despiertos es cuando hacen el mal. No, no, es que ahora hemos tenido una semana que no quería estar dormido, solo quería estar despierto. Y como no sabe estar despierto, llora. Entonces, ya hemos superado la primera. Oye, ¿qué más me quieres? ¿Qué quieres que mi hijo sea un hijo de puta? Déjalo dormir. Yo te aviso de lo que viene. Nada, tengo un niño. Es un sufrimiento compartido. Tengo un hombre, un hombrecito en casa. Comer, cagar, dormir y hasta que se haga adolescente nada más. Y después tampoco te vayas a creer que el tema evoluciona mucho, o sea que no... Mejor, mejor. Yo encantada. Es una cosa bastante primaria y tal. Que, pues nada, yo creo que tu hija ya ha hecho las palmas, pero vamos a hacer unas incondiciones. No, 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 aquí que las haga el palmero como es debido, que esto ha sido un simple acto de violencia random sin mayor trascendencia. Uy, la veo reflejada, la veo reflejada en el armario. Sí, sí, porque ahora naturalmente como ha cogido un poco de atención en este mismo momento está intentando escalar, a ver si hay suerte y se rompe el cráneo y entonces ya recibe un poco más de condicionamiento operante para que entienda que no es una buena idea en general. Samu, ¿le das tú? Tres, dos, uno... Muy bien, así está. Innovando, di que sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada que ganar. Bienvenidos a un nuevo ejercicio de Boca Chanclin. Nos hemos juntado los inconscientes de siempre para seguir jugándonos nuestra escasa reputación y voy a empezar la ronda de presentaciones habitual felicitando a nuestro Clark en particular que vi que esta semana ha superado los 15.000 suscriptores en su newsletter de suma positiva. Gracias. Muy contento, la verdad. Sí, sí. Porque cuesta bastante. Hay que sudar mucho la camiseta. Se hace duro, ¿no? Semana tras semana. Total, total. Me han dicho que se hace complicado, sí. Tengo que decir que hace unos días vi por primera vez un tuit de Nuestra Reina del Metaverso confesando que Vitalik Jr. no le había dejado dormir mucho. Así que no sé si seguirá muy zen. ¿Cómo vas, Cris? Para vuestra desgracia sigo super zen. Esta primera minicrisis no me no ha hecho mella en mí. Bueno, yo creía que ibas a atizar aún más a los políticos pero seguro que... Eso en mí no varía. O sea, esté zen o no esté zen eso es constante. No es incompatible, ¿no? Pero en el pod de hoy voy a intentar no hacerlo que tenemos temas muy chulos. Ya veremos. Y luego no sé si nuestro amo del calabozo ha estado muy tranquilo estas semanas o yo he estado demasiado desconectado porque la verdad es que esta semana no tengo ninguna coña que hacer sobre tu actividad mediática. Javi, ¿cómo estás? Es maravilloso. O sea, vuelvo a pertenecer a la plebe, a la purria, a la chusma, a la gente. ¿Has dejado de hacer siete podcasts por semana? Efectivamente. Sí, sí. Esta semana estoy solamente con dos o tres. O sea, una cosa como muy triste en general. O sea... Ha empezado el declive ya. Ha empezado el declive. En breve el shocker. Vamos a tener que enviarte caramelitos para la garganta, ¿eh, Javi? Sí, 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 sí. No, pero de verdad estuve hace poco con... Estuve hace poco con John Cuervas otra vez que tiene otra voz Barry White como la de Jaime y es que no... Tiene una voz más grave que la mía. No podemos competir. No hay competencia. No hay competencia en esto. Hablábamos de las cifras de Samuel pero contra todo pronóstico hemos llegado a los 10 capítulos de esta gamberrada que hacemos. Y por curiosidad esta mañana antes de... Yo estaba... Yo iba a coger un vuelo esta mañana y antes del vuelo me he puesto a mirar las estadísticas. Hemos superado las 70.000 descargas que no está nada mal. Estamos a puntito de llegar a los 1.000... Sí, 1.000 suscriptores en YouTube. Y lo que más me ha llamado la atención es que nos han escuchado desde 91 países diferentes. Desde donde más nos han escuchado es desde España que es como el 84% o así. Qué raro. Hasta ahí ninguna sorpresa. Pero ¿cuál creéis que es el podio? ¿Cuál creéis que es el segundo país? Surinam, Uruguay, Guayana francesa, Pananá. Las Islas Caimán, las Islas Caimán y... El segundo no está raro. Andorra, claramente. El metaverso. No me he fijado en los paraísos fiscales no me he fijado. En los paraísos fiscales no me he fijado. Ahora voy a ver si... Me he descargado antes el reporte a ver si lo puedo ver. No, el segundo es Estados Unidos que hasta ahí, bueno, podría entrar dentro de lo esperable. Pero el tercero no lo adivinéis ni de coña. San Marino. Rumanía. Honduras. Rumanía. Rumanía. Me he quedado flipado. No sé, tenemos una comunidad de un 2% de oyentes que están en Rumanía. No sé por qué. Es que fuera de coñas, en esos países del este hay muchísima gente que aprende español por las telenovelas. Y esto como al final es otra telenovela, ¿no? Esto como vamos degenerando, ¿no? O sea, lo tienes. Hostia, la tesis es fascinante que no cabe más. Esto se nos ha llenado de fans esos de perfume de mujer de lo que veía de lo que veía Cris. Oye, no, pero yo animaría a todos, pero en particular a los que estén en Rumanía que nos escriban y que nos digan cómo han llegado a esto. Efectivamente. Si ha sido por error o es que el Estado les castiga cuando cometen alguna cosa indebida. A ver si es porque estábamos al lado de las del chicle y se han equivocado al pintar. No, la confusión es sencilla, yo lo entiendo, a cualquiera le puede pasar. Quieres torturarte un poco los oídos y quieres ser un poco mainstream y de pronto te encuentras con este aborto y es este tema. En fin, esto de publicar cada dos semanas en un mundo que se pone patas arriba cada dos por tres tiene la ventaja y el inconveniente a la vez de que nunca faltan temas que tratar y nunca nos da tiempo a tratarlos a todos. Pero bueno, hoy creo que se nos va a juntar un popurri interesante, así que yo os propongo que nos lancemos a por ello y que empecemos por el tema más light que tenemos hoy, yo creo, que es el bofetón de Will Smith. No sé si lo pondremos o no, pero hemos presenciado uno en directo justo antes de esto en el que el receptor ha sido Javi, lo cual ha sido muy divertido. Un poco de violencia doméstica, un poco de violencia doméstica siempre está bien. Claro, o sea que aquellos que en su día se quedaran con ganas después de algún comentario de Javi en el podcast que sepan que a alguien les ha vengado y luego tuvimos un mini debate. Yo haría un gif o algo para luego poder usarlo en las redes sociales, ¿no? De poner el tortazo a... Sí, es que mejor que lo mejor ha sido el sonido. Ha estado súper bien ejecutado, ¿eh? Ha estado... Es mucha experiencia, tiene muchas horas de huevo. Quiero decir, la técnica la tiene perfeccionada. Está muy depurada, está muy depurada ya la escucha. Volviendo a nuestro querido Will Smith, tuvimos un mini debate en el grupo de WhatsApp y yo os preguntaba si se consideraba galantería o masculinidad tóxica lo que había hecho aquí el amigo. Y Cris, tú respondiste que te parecía una horterada, así que te voy a dejar empezar a ti. ¿Cómo has vivido el Will Smithgate este que hemos tenido? A ver, he de decir que yo no entré en ningún debate. O sea, solo puse un tuit y fue el de... Tenemos ya divididos a los antitortas y a los protortas, nada más. Quise leer, escuchar y luego hacerme mi propia opinión, aunque tampoco creo que tengamos que tener opinión sobre todo. pero en este caso yo, si me pongo en el papel de ella, yo personalmente me parece una horterada que mi pareja, uno, tenga que reaccionar por mí y dos, tenga que reaccionar así. Es decir, en mi caso, si a mí algo me molesta, yo lo digo. Y si eso es algo que a mí me duele tanto que no soy capaz de reaccionar y mi pareja piensa que tiene que reaccionar por mí, desde luego, esa no es la manera para mí. Entonces, para mí me pareció la típica horterada, porque la palabra machirulo no me gusta, pero la típica horterada salida de tiesto, sobre todo, porque la primera reacción que tiene él es descojonarse vivo y ya reacciona mal cuando a ella se le tuerce el gesto. Entonces, no sé, me pareció un poco, a mí es que la violencia en general me horroriza. Entonces, ya a partir de ahí no encuentro defensa posible a lo que hizo. Veía a Samu hacer así, que no sé si es que no estaba de acuerdo o que estaba muy de acuerdo, no me ha quedado claro por su lenguaje corporal. No, a ver, yo es que ni siquiera descarto todavía que sea fake, ¿no? Porque si le quiso pegar de verdad, desde luego debería hacer algunas clases de volaba, de boxeo contigo, Jaime, porque desde luego, joe, le pega echando el cuerpo totalmente para atrás, ¿no? Es una cosa súper rara. La técnica no es buena, ¿no? La técnica no es buena. Es muy raro y el otro ni siquiera hace, yo creo que lo natural hubiese sido algún reflejo de echarte la mano en la cara. No sé, algo a mí no me acaba de cuadrar de todo. Pero bueno, asumiendo que sea verdad, yo sinceramente, la verdad es que encuentro argumentos buenos y convincentes tanto como para justificarlo como para condenarlo. Así que no sé, o sea, en el sentido de, una de las versiones que he oído, que no sé si es cierta, ¿no? Es que su mujer tiene problemas de alopecia por un tema, por una enfermedad, ¿no? Bueno, yo creo que la enfermedad es la alopecia en sí misma. Lo que yo he entendido es que lo que ella había dicho es que padecía de alopecia. Ah, ok. Pensaba que era derivado de otra enfermedad así muy grave y tal, con lo cual, pues casi que el tortazo me parece poco, ¿no? Si se adopta esa postura. Y también puedo entender perfectamente lo de que sí, que no sé, que la violencia, que no, no violencia, no sé qué, claro, pero no sé, violencia es todo, ¿no? O sea, si realmente hubiera sido el caso que yo, o sea, no sé cómo explicarlo, es que es tan delgada la línea porque al final sí, violencia es una torta, pero cierto es que tampoco le corto la cabeza con un hacha, ¿no? O sea, no sé. O sea, no me queda tan claro, o sea, no sé, no sé, no sé, se me han echado el cuello por esto, pero hay una línea finísima también entre violencia verbal muy fuerte y violencia física muy light, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, creo que se tocan ahí, ¿no? No creo que sea un espacio discontinuo en el cual yo verbalmente te puedo decir cualquier barbaridad pero no te puedo ni tocar ni siquiera la cara con un dedito, ¿no? Porque eso ya es como, o sea, no sé, creo que ahí... Me encanta ver a Samuel intentando esquivar las minas como haciendo ejercicios de construcción. De esta no se libra, no, lo he dicho, me parece que... Pussy, pussy. Lo he dicho, me parece que hay argumentos buenísimos para justificar las dos posiciones y al final el que lo vea clarísimo de un lado de otro lo único que hace es revelar un poco lo que puse en un tuit, ¿no? Revela su moralidad al respecto, ¿no? Que no es probablemente ni mejor ni peor que la de otro sino que es la suya. Me parece perfecto. Yo creo que hay varios subdebates interesantes aquí. Uno está muy manido pero a mí siempre me parece fascinante que es el de los límites del humor, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar haciendo humor y un poco lo que tú decías, Samuel, ¿dónde acaba el humor? ¿Dónde empieza la agresión? ¿Y cómo categorizamos esa agresión con respecto a otras físicas y cómo de comparables o no son, y yo no tengo una posición súper... Claro, es que yo esto lo veo súper claro. Yo me pongo en el caso, Dios no lo quiera, que yo tengo una hija malita y alguien hace un chiste sobre mi hija malita y es que no le doy una torta, es que me levanto y le arranco la cabeza en ese momento, ¿sabes? Pero es que esa comparación igual está un poco sacada de contexto porque lo que tenemos que acordarnos es el chiste que hace sobre ella, o sea, no la llama calva, no le dice... No, él hace una comparación con la Teniente O'Neill que lo primero que quizás tendríamos que pensar es hasta dónde realmente él quiere ofenderla a ella haciendo esa comparación. Los cientos por cien la quiere ofender, vamos, ¿no? Lo puedes tener por claro. No creo que la llame Teniente O'Neill que el pelo sea una casualidad de que quiera inferir su valentía, su no sé qué, ¿no? Sino que va por ella, por eso. Y es que además hay otro punto ahí raro, ¿no? También, que es el cual dicen que esto en los ensayos de la gala el tío este nunca contó ese chiste que se lo saca de aquí que parece ser que tienen cuitas previas entre Chris Rock y Will Smith. No sé, en la historia es muy raro todo. O sea, no sé. Javi, hablando de límites del humor, ¿cómo lo ves tú? A ver, por intentar no reutilizar argumentos ya, a pesar de que hay uno que es de Samuel que estoy completamente de acuerdo, que es el que decía que esto en realidad es una especie de test de Rorschach para comprobar tu ideología más que el análisis de una situación fría y que en realidad tú vuelcas tu propia historia al analizar el asunto. A mí hay una cosa que tiene que ver con los límites del humor y tiene que ver un poco con la gestión del contexto, ¿vale? Porque Chris Rock y Will Smith son amigos de muchísimo tiempo, ¿vale? Y parece ser que la que es un tanto extraña es más bien su mujer. Su mujer es una persona que no tiene tantos amigos como tiene Will Smith en el mundo del espectáculo. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención que es, bueno, en realidad dos cosas. La primera es cómo gestionamos la disonancia cognitiva entre lo que a nosotros nos produce un hecho y cómo pensamos que debemos reaccionar ante un hecho determinado. Porque es lo que dice Chris, la secuencia es el tipo cuenta el chiste, Will Smith se ríe, pero ve que su mujer tuerce el morro y a partir de ahí como que siente que tiene que tomar otro tipo de actitud al respecto, ¿vale? Entonces, a mí me preocupa mucho en general cuando nosotros tenemos la sensación de que no podemos ser nosotros mismos y que tenemos que proyectar alguna especie de imagen de nosotros mismos con respecto al exterior. Que yo me imagino que cuando tienes las cuotas de popularidad que tiene alguien como Will Smith debe ser un tema delicado. Por si no lo sabéis, el tío acaba de ingresar en una clínica a tratarse la movida y ha pedido disculpas públicas y le han leído la cartilla y le han amenazado con expulsarle de la academia y un montón de cosas. Y Netflix y Sony le han cancelado ya todos los proyectos que tenía. Es que esto deriva en cultura de cancelación muy rápido que es otro tema que hemos tratado bastante. Eso es, exactamente. Entonces, yo personalmente creo que no es un tema de masculinidad tóxica, es un tema de que el pobre hombre se encontró en un momento dado diciendo, hostia, aquí se supondría que tendría que hacer otra cosa diferente que es que mi colega ha hecho un chiste entre nosotros, bastante blanco de mi mujer, no blanco en el sentido de blanco sino blanco en el sentido de inocente. Quiero decir, Chris Rock ha metido unas hostias con, no es Luis C.K. ni es, pero ha dado unas hostias a manos llenas y esto es completamente un chiste de zipi zape y un pantuflo zapatilla. Entonces, a mí me llama más la atención, digamos de alguna manera, como todo es una especie de performance donde todo el mundo no puede actuar como es ni puede ser natural sino que de alguna manera está presionado de una manera brutal a reaccionar de unas maneras específicas que yo creo que no vienen a cuento y que luego además te censuran brutalmente también por otro lado de una manera absolutamente desproporcionada. Yo creo que él no tuvo una reacción normal ni una reacción lógica y yo creo que lo suyo habría sido, pues yo qué sé, contraatacar con otra broma o algo por el estilo, no sé, algo que hubiera desactivado la situación pero creo que todo era como una especie de a qué presiones está sometida esta gente con respecto a lo que hablan y lo que dicen en sitios además tan politizados como las galas de los Oscars que han sido año tras año plataformas de peroratas ideológicas que muy pocas cosas tenían que ver con el cine, no sé, ¿qué esquizofrenia vive esta gente? A mí es que es un tema que a mí me parece inquietante, que además un tío tenga que meterse en una clínica de gestión de estrés, o sea. Sí, lo de la clínica es muy llamativo. A ver, yo, por añadir un par de cosas, profundizando en lo del test de Rosart, para mí hay otra cosa más importante aún, es que estamos intentando muchas veces otorgar un valor ideológico a algo que a lo mejor no lo tiene y estamos analizando desde una perspectiva ideológica de si esto es un comportamiento de un determinado tipo o de otro cuando lo que es es una reacción visceral de un tío que se la ha ido a la valla y ha soltado un bofetón y creo que quizá estamos sobre analizando eso. Dicho lo cual, coincido un poco en lo que comentabais y creo que compartimos por el grupo de chat un hilo que hizo Arturo González Campos que es un humorista en el que decía que lo que más se llamaba la atención era como al principio Will Smith se ríe y luego se da cuenta de que no se debería estar riendo y yo sí entiendo que haya cierta crítica sobre que esto puede ser masculinidad tóxica enlazándolo con lo último que has dicho tú Javi de por qué nos sentimos obligados a comportarnos de una forma que no nos sale y hasta qué punto eso puede tener que ver con una identidad masculina por eso lo planteaba yo entre galantería y masculinidad tóxica porque creo que es algo que está un poco en la línea en ese concepto tradicional de ser un caballero que defiende a la dama o ser alguien que tiene una masculinidad tóxica que expresa eso de una forma que no es la que debería tener entonces me parece interesante porque probablemente estamos sobreanalizando algo que es que un tío ha soltado una bofetada porque le ha salido así y no ha salido gestionar el contexto como tú dices eso es que la explicación que da él en ningún momento menciona que haya querido salir a defender a su mujer o que le haya parecido una broma de mal gusto él pide disculpas por la falta total de autocontrol que ha tenido en un momento determinado que yo creo que es lo que es posiblemente tengáis razón vosotros en que todo lo que él haya tenido detrás para hacerlo explotar en ese momento no tenga que ver exactamente con que a su mujer le molestase de sobremanera la broma posiblemente no pero cuánto te tiene que tocar la fibra algo no para que en la gala de los Oscars te levantes y le plantes una torta al tío o sea no se tiene que ser no Samuel es que igual nosotros tenemos una capacidad de aguante y autocontrol que este señor en un momento determinado yo creo que no yo creo que no que eso a lo mejor nosotros no tenemos un nivel de exposición y a lo mejor desconocemos la intrahistoria de este tío porque esto es el tipping point porque parece que esto es el tipping point de algo que se estaba cocinando dentro de él muy bien tiene que ver con cosas que desconocemos de la relación con su mujer o de la relación de su mujer con Chris Rock o de un montón de cosas o de él con el mismo es que sí exactamente es que tú le ves y él se ríe del chiste y no es el peor chiste ni es un chiste sangriento ¿vale? el problema es la disonancia cognitiva que le genera cuando su mujer se cabrea con el asunto pero ¿y no puede ser también una risita nerviosa que te entra cuando no sé es que no soy tan fisonomista pero es que de verdad que ellos son muy colegas o sea Chris Rock y Will Smith son muy colegas de mucho tiempo y de verdad es que yo no sé si has visto shows de Chris Rock pero es que reparte más que graves o sea es que es una cosa que no es ni medio normal y esto era una cosa era un pellizco de monja de verdad te digo en serio no sé era todo como muy muy fuera de como muy performance todo de todas formas a mí hay algo de lo de Will Smith que veo en otras situaciones que me preocupa y lo hemos estado hablando en muchos capítulos del tema de la cancelación y de la sociedad actual que es el empezar a castigar más por el efecto que tiene una actitud que por la intención y eso me parece peligroso porque entonces ya estamos abriendo el melón de que todo lo que a alguien le provoque una media ofensa o una ofensa si es que en este caso la provoco que tampoco lo sabemos legitima un tortazo entonces yo siempre ¿por qué digo que a mí no me o sea que no justifico la reacción de Will Smith me da igual el chiste que hubiese hecho Chris Rock porque yo siempre intento evaluar las actitudes desde la intención que tienen y no me pareció que él quisiera ir a hacerle daño a ella o sea no me pareció no me pareció un chiste hiperhiriente ni me pareció que ella reaccionase o sea pero claro esto son cosas subjetivas ¿no? yo creo que ella mira a su marido como diciendo tú de qué te estás riendo y es cuando dice hostia 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 que es la típica de ¿nos ha pasado nunca que estáis con vuestra pareja vuestro colega hace un chiste te estás descojonando y te giras te están mirando así como diciendo a mí no tanta risita no me ha hecho yo lo he vivido en situaciones que dices tanta risa no me ha hecho Samuel confiesa no has contado nunca un chiste de pollas al tercero al cuarto copazo ya que te ha sido un poco se baja un poco esa fachada que tienes cinco pasos pero yo lo que niego es que a mí mi mujer jamás me ha mirado por supuesto que no en casa claro que no ninguna mujer hace eso ni yo tampoco bueno ahora que vive en otra dimensión vive en el metaverso Samuel Samuel es Clark Kent no 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 sí sí está claro en Metropolis estas cosas no pasan si yo lo entiendo Lois Lane no es así no es así ahora que hemos hecho de marujas y hemos opinado sobre la vida de otros que no conocemos y esas cosas podemos pasar a opinar sobre todos los temas sobre los que tampoco sabemos muchos pero seguramente tienen un poquito más de enjundia cambiando un poquito de tercio yo no es por sacar pecho pero uno de los primeros temas que tratamos en este podcast fue la inflación en un momento en el que yo creo que poca gente hablaba de ello por lo menos no como ahora después recuerdo Javi que en Heavy Mental también invitasteis a Sarraíma a hablar de energía y ahora ambos temas están desatados y por si fuera poco tenemos un conflicto armado yo a mí me da la sensación de que nos hemos vuelto a los 70-80 de golpe sin saber muy bien cómo de repente hemos aterrizado ahí y hemos aterrizado en un mundo en crisis básicamente lo cual siendo lo terrible que es porque lo es creo que es interesante porque detrás de este tipo de crisis suelen venir cambios bastante profundos y suelen manifestarse cosas que luego en retrospectiva entendemos pero que en el momento simplemente surgen de manera muy orgánica y que son curiosas de entender no sé si llegaremos a hablar de los cambios que todo esto puede suponer porque creo que es difícil de anticipar pero sí creo que podemos hacer un repaso interesante a dónde estamos y lo que puede venir a corto plazo y yo os propongo que empecemos por Ucrania porque hace más o menos un mes un poquito más dedicamos un capítulo entero a hablar de cómo se había desatado la guerra y tocamos algo sobre las posibles salidas pero lo cierto es que van pasando las semanas y el conflicto no solo continúa sino que estos días estamos viendo unas imágenes terribles de matanzas a civiles y yo no sé si le estáis dando vueltas o no yo le estoy dando bastantes vueltas y hay cosas que no termino de explicarme y hay cosas que tampoco termino de entender por qué no se le está encontrando una salida a esto yo no sé Samuel cómo has estado siguiendo esta evolución y qué también qué piensas o qué debates tienes contigo mismo porque supongo que cada uno tenemos los nuestros a ver a mí lo que o sea veo una cierta analogía como cuando un niño en el cole le hacen bullying y hay otro niño que por miedo a la represalia lo conoce y se lo calla pues me parece un poco que obviamente Rusia es el bully Ucrania es el que le hacen bullying y la OTAN es un poco el que mira y no hace nada por miedo a que le salpique a él y entiendo que las consecuencias pueden ser gravísimas de meterte pero no sé me da un poco de vergüenza ajena la verdad ver las imágenes estas y permitir que es no sé o sea me sobrepasa bastante el tema en múltiples dimensiones pero ver eso y que no se haga nada no sé no me acaba de cuadrar del todo Javi no sé si le has dado vueltas al tema como lo estás viendo si a ver es que lo que está comentando Samuel es la disonancia cognitiva en la que estamos instalados permanentemente en el que mandamos un billón de euros de material de la OTAN a Ucrania y les compramos 35 billones de gas a Rusia y donde no nos atrevemos a meternos en una serie de cosas por miedo a que vengan nukes y todo este tipo de historias y estamos alucinando porque Rusia está palmando es que es una cosa acojonante se están retirando digamos hacia el este están intentando ver si intentan de alguna manera tener alguna salida airosa y la guerra es así chicos la guerra es terrible lo que pasa es que esta yo creo que es la primera guerra que hemos tenido con teléfonos móviles en el frente con todo el mundo transmitiendo y sin que haya un filtro colectivo de las cosas que ocurren en la guerra pero la guerra es así y la guerra es un sitio muy chungo y empezarán a aparecer cosas pues eso violaciones en masa muertes de civiles según te vas retirando tierra tierra quemada es que la guerra nosotros generalmente tenemos un contacto un poco abstracto con la guerra pero la guerra es atroz y la guerra es absolutamente atroz entonces tenemos es una cosa muy curiosa porque tenemos a Zelensky de gira intentando socavar apoyos la mayor parte de la gente se está diciendo si te apoyamos y tal y las sanciones económicas y la verdad es que cuando lleguen las sanciones económicas al petróleo el gas la presión sobre Rusia va a ser brutal pero lo que diferencia esto es que esto está ocurriendo acerca de nuestro patio trasero porque las cosas que pasan en Siria las cosas que pasan en otros sitios como que nos caía un poco entonces yo tengo la sensación de que la sociedad se está enfrentando un poco no sé si habéis visto estos vídeos de la gente que vivía en Dajau que les sometieron a vídeos de que era lo que pasaba en los campos de concentración y luego les hacían darse un paseíto por el campo de concentración a residentes alemanes de allí muchos de ellos flipaban o sea muchos de ellos no querían ver lo que estaba ocurriendo ahí y yo creo que como sociedad estamos viendo una parte nuestra que no nos gusta pero que está ahí y es terrible es terrible yo sobre todo a mí me pasa como a Samuel yo tengo un punto débil que es que son los niños yo cuando veo a los niños pequeños que los padres les anotan su nombre en las espaldas por si les matan o cualquier cosa por el estilo a mí esas cosas me sacan de mis casillas emocionalmente pero es que la guerra es así la guerra es terrible y la guerra además permite que un montón de sociópatas que más o menos están controlados por las normas sociales se encuentren en una especie de campo de recreo donde todo está permitido y que saca lo peor de un montón de gente y el problema fundamental que tenemos es eso que es que Putin además está palmando es que es acojonante o sea están entrando en un sitio pensando que se iban a dar un paseo militar y se están llevando un montón de hostias y están viendo que palman a no ser que hagan levas de niños y llámenos los reservistas y les están desplazando con cosas un poco inauditas entonces no sé yo creo que ese es uno de mis temas Javi porque yo veo como tú dices vemos que Rusia está palmando y tampoco la sensación es que no hay un liderazgo internacional en buscar una salida a esto hemos hablado de lo terrible que puede ser una salida negociada y que este tío entre comillas se vaya a de roseitas o por lo menos tenga una salida digna que es terrible pero es que tampoco parece que se esté buscando ningún tipo de salida y por añadir una cosa que escuché el otro día que no vi venir que escuché en un podcast americano en Estados Unidos empieza a haber cierto run run de que Estados Unidos está a ver cómo lo digo está siendo bastante no se está involucrando más porque prefieren que la guerra se alargue desgaste a Putin las sanciones desgasten a Putin y esto desemboca en un cambio de régimen al final pero claro es una estrategia muy peligrosa y sobre todo absolutamente inhumana con la gente que está sufriendo por el medio entonces yo sí he hecho en falta ese tipo de liderazgo bueno pero la historia la historia de Estados Unidos de not in my backyard viene de mucho tiempo no no está claro está claro pero que quizá es la gente que podía jugar a eso y podía jugar a oye vamos a sentarnos a negociar vamos a ver qué pasa con las sanciones vosotros de hecho es que hace dos o tres semanas los rusos y los ucranianos hablaban de que un acuerdo no estaba tan lejos había una serie de puntos que parecía que estaban cerca pero esto de repente se está alargando 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 y es difícil de comprender por lo menos para mí Cris yo no sé si le has dado vueltas a esto o si estás como todos en shock por las imágenes que hemos visto y tal estoy absolutamente en shock o sea es que no es que le dé vueltas aparte de porque estoy en shock es que se escapa un poco a a a mi entendimiento entonces y luego también es que me bloqueo o sea en cuanto me pasa un poco como a Samuel yo cuando veo ya no niños eh civiles cuando veo estas imágenes es que soy incapaz de intentar aplicar un mínimo pensamiento racional si es que existe o sea a mi directamente me sale lo visceral a lo Will Smith y ya no no puedo pensar o sea no entiendo o sea me quedo en el pensamiento de por qué cojones nadie hace nada o sea o por qué ya no eso sino que me da pena que hayamos llegado a tener una sociedad que necesita ser tan hipócrita porque tiene sus intereses económicos gran parte de sus intereses económicos eh cautivos o rehenes de una persona que eh por lo que sea está liderando esta invasión de la manera que lo está permitiendo entonces me da pena o sea porque yo soy para eso por eso sería muy mala política porque yo sería la típica que diría bueno a mí me da igual el gas ¿no? pasaremos mucho frío vamos a ayudar a Ucrania o sea yo sería de esas personas pero porque no sé de hecho Ucrania está Ucrania está ganando porque si tiene algo por lo que pelear que muchas partes del ejército ruso no lo tienen no están en la misma posición ya hay varias curiosidades que he leído que no sé hasta qué puntos son ciertas o no pero bueno el ejército ruso parece que está perdiendo bueno por problemas de organizativos de logística etcétera pero sobre todo porque tiene una concepción un poco anticuada de la cadena de mando es una estructura totalmente top down en el cual los soldados son tienen que ejecutar lo que tienen que ejecutar pero no tienen ni idea de por qué lo están haciendo mientras que los ejércitos mucho más modernos van mucho más de empoderar al soldado para que pueda tomar el decisiones en el campo de batalla y de alguna manera reconducir las situaciones si la cosa se desvía del plan cosa que los rusos parece que no son capaces luego también ya me parece que lo comenté aquí en este podcast parece que también Ucrania está teniendo apoyo de compañías de alta tecnología militar como Anduril que parece que está también siendo y luego también he escuchado que lo he dicho ni idea si es cierto o no que el servicio secreto ruso que no sé cómo se llama el antiguo KGB el FSB que parece que les está filtrando de todo a los ucranianos porque no acaban de estar del todo de acuerdo y luego también y perdonad la analogía pero también me recuerda un poco a cómo las startups a veces ganan a los incumbentes como esa no sé pues en creer más en lo que haces en lo dicho en estar organizado de otra forma más ágil más no sé qué al final acabas tumbando al ejército rojo en este caso Sí hay un tema también yo creo de cambio tecnológico y cómo la guerra o el armamento defensivo para hacer guerra de guerrillas y todos los javelins estos que tú les mandaste a alguno patrocinado o Samu me consta con el logo de volada como ese tipo de armamento hace muy difícil una guerra convencional y hoy tienes una superioridad militar enorme o los tanques son los antiguos caballos dicen de la Primera Guerra Mundial No y es que además la mayor parte de los tanques y los vehículos pesados de la Unión Soviética están diseñados para una guerra radiactiva Había un hilo hoy en Twitter muy interesante sobre eso de hecho Tienen los flancos completamente desguarnecidos están diseñados para asolir la radiación si les cae un pepino todo el mundo de dentro muere como si fuera una chinche o sea es el propio nosotros estuvimos hablando con Pepe Beltrán en Light Mental nos decía que lo más posible era que el FSB o sea Putin hubiera pedido un informe al FSB sobre cómo sería el asunto el FSB escribió el informe que quería oír Putin y ahora están en el charco en el que están y el tema es que ni puedes ir para adelante ni puedes ir para atrás porque les das una salida digna o Putin se lo cepillan en el mismo momento en el que declaren algo en el que no hayan ganado de alguna manera entonces es una situación Recuerda Recuerda a Chernobyl ¿no? Eso de decir al líder lo que quiere ir a pesar de que por debajo hay una capa Sí, sí, sí Bueno, Chernobyl Chernobyl os recuerdo que si no levanta la mano Suecia con la nube radiactiva Chernobyl no ha pasado y aquí no ha pasado nada hay una larga tradición de opacidad Si esto es así y no dudo que sea así si realmente la diferencia entre entre un bando y otro no diferencia sino la la poca capacidad que Rusia tiene respecto de lo que piensa que tiene para hacer esta guerra si eso es así ¿por qué de este lado no estamos haciendo nada? o sea ¿por qué? ¿por qué si realmente es así? al final también te da por pensar en cosas como las que dice Jaime ¿no? que haya por detrás a nivel geopolítico una decisión cruel inhumana pero es que yo no sé si la hay o no pero vamos a pensar claro pero vamos a pensar en términos geopolíticos ¿vale? esa decisión cruel e inhumana es preferible a correr el riesgo de acorralar a Putin contra la pared y que decida que para lo que me queda en el convento me cago dentro claro pero lo jodido es que el trade-off no lo hagas entre esas dos sino que lo estés haciendo entre buscar una salida en la que este tipo salva la cara y que la gente siga estando masacrada porque yo personalmente por mucho que me gustaría que a Putin se lo cepillaran creo que es preferible encontrar una salida a esto por el bien de todos pero sobre todo los españanos ¿quién es ahora mismo el Kissinger en Estados Unidos? ¿quién atraería una solución en la que China se ha puesto de lado porque le vende a todo el mundo y le suda la minga el conflicto armado? o sea es que tenemos un déficit ahora mismo sistemático de hombres de Estado pero a todos los niveles y en todas partes y cuando pasa esto pues vienen estas situaciones y estamos jodidos y lo otro sobre temas que estabais comentando un par de apuntes que me parecen interesantes estábamos hablando de las posibilidades cuando lleguen las sanciones o si llegan las sanciones al petróleo y carbón y demás esta semana escuché y intentaré poner el enlace escuché un podcast una entrevista a un tipo que lo había buscado aquí se me ha cerrado que se llama Javier Blas que ha escrito un libro que se llama The Word for Sale que es una historia sobre cómo funcionan todos los traders de commodities y cómo todos estos traders de commodities tras la caída de la Unión Soviética hicieron un montón de pasta y como muchos de ellos están haciendo muchísima pasta ahora porque cuando tú pones sanciones ellos son los que se ponen en medio para llevar esa commodity que no se puede exportar y exportarlo ellos ¿no? Entonces se generan unas segundas derivadas de todo esto realmente terroríficas porque es que a lo mejor ponemos sanciones y Rusia se convierte en un vendedor de estos de urge vender ¿no? un distress seller y vende muy barato y por en medio unos tíos se están forrando porque no tienen los escrúpulos que se supone que el resto tenemos ¿no? Entonces se generan derivadas duras Es la misma lógica que hay detrás de los diamantes de sangre es la misma lógica que hay detrás de donde no hay donde no hay gobiernos hay señores de la guerra y hay gente que tiene acceso a este tipo de cosas y vienen los mercados negros y vienen todo en su peor manifestación ahí tienes ya detenida gente por intentar prostituir menores de Ucrania y esto me acaba de recordar un tema y esto me acaba de recordar un tema que quería tratar con vosotros y que no he puesto en la turra porque me acabo de acordar que es la semana pasada o hace dos leí un tuit del fundador de Silk Road de la ruta de la seda aquella página web la primera web de web profunda donde había de todo exacto y me sorprendieron los comentarios y yo no tengo una posición clara y me gustaría batirla con vosotros porque este tipo básicamente decía creo que decía llevo seis o siete años de cárcel no me acuerdo cuántos llevaba y básicamente le queda el resto de su vida y había gente Ross ¿no? se llama y había gente diciendo que la pena era excesiva y me parece un tema súper interesante porque yo no sé cómo lo pensáis vosotros porque es el mismo caso en el fondo de estos tipos sin escrúpulos él decía que estaba generando un mundo de libertad pero bueno había generado un sitio donde se podía traficar con cualquier cosa no sé cómo lo veis vosotros yo personalmente no me parece excesiva esa pena a mí es que los hijos de puta oportunistas es la peor perdona perdona por lo que sea no te gustan así de entrada se me iba a calentar la boca y digo es que hay que tener cojones y disonancia cognitiva para decir que tú lo que querías yo creo que hay derivadas interesantes aquí y matices pero Cris ibas a tirarte creo sí voy a tirar del gorro del gorro legal un inciso porque creo que es un matiz que hay que tener en cuenta uno hay que discernir el que pone la tecnología del que ofrece el producto por un lado y por otro que tengamos siempre presente y esto lo aprendí yo no lo conocía y lo aprendí cuando cursé el máster del IE no lo sabía y me parece interesante y luego comprobado que es verdad que ojo porque la justicia penal en Estados Unidos no se puede ni comparar a la justicia penal que tenemos en este lado del océano es decir la justicia penal en Estados Unidos es un tema económicamente muy relevante entonces el castigo ejemplar prima por delante de en muchas ocasiones de una pena ajustada al delito sí como Mado y todas estas cosas y yo creo que en este caso creo que él es Ross Ulbricht creo que es creo que en este caso él ha sido el castigo ejemplar perfecto para que nadie después de él haga lo mismo dejo de lado y luego teniendo en cuenta que para mí lo detestable es como no sé qué lo has dicho tú Jaime el hijo de puta que pone el producto a comercializar posiblemente si bajamos al detalle encontremos que por lo que ha sido él condenado a cadena perpetuada por vida si pasase aquí no tendría una pena ni parecida yo disiento ahí un poquito no en cuanto a la pena que tendría aquí porque no tengo ni idea pero sí a un par de cosas que has dicho estoy completamente de acuerdo en general que el poner una tecnología no te hace cómplice del uso que se le dé a esa tecnología y esto además es algo que he defendido porque trabajo en plataformas y muchas veces a las plataformas se les da un mal uso pero creo que la intencionalidad detrás de tu producto sí debe importar y creo que es difícil defender una intencionalidad diferente a la que tuvo Silk Road cuando la construyes solamente es dos escalones por debajo de la intencionalidad de Facebook y ya sabéis que yo lo que quiero con Facebook es que le peguen fuego y mear sobre las cenizas que es que ¿habéis entrado alguna vez en Silk Road en su momento? no, no, no es que podías contratar a un asesino ¿sabes? podías contratar a alguien que le pegara un tiro a alguien o sea Chris ha callado Chris ha dicho iba a decir como que sí yo creo pero ha dicho que no yo llegué a ver Silk Road no entré yo pero sí llegué a verlo entonces a mí es que me cuesta mucho quizás quizás me cuesta y sales a las distancias porque muchas veces lo comparo con algunas cosas que pasan en cripto pero la pregunta que os lanzo es ¿veis proporcionado una cadena perpetua sin posibilidad de condicional por habilitar una plataforma en la que un tío se ofrecía a matar a otro a cambio de dinero? o sea esa es un poco la pregunta que os lanzo yo para ver un poco la proporcionalidad no lo bien que nos parezca pero es que yo ahí dale Javi no, yo ahí estoy de acuerdo contigo Chris pero es que pasó con Madoff pasó con o sea quiero decir hay un matiz pero independientemente incluso independientemente de la parte general este es un tema de fiscal general que quiere la medalla puesta de he metido a este tío en la cárcel de por vida esto no volverá a pasar o sea es mi opinión independientemente de la derivada de ejemplaridad es que yo creo que tu pregunta es un poco engañosa porque esto no es un tío que haya creado una plataforma en la que un tío se ofrece a matar a otro es que es una plataforma en la que el uso generalizado era ilegal era para productos y servicios que están considerados ilegales en la mayoría de las jurisdicciones en las que se puede comprar había drogas había armas había tráfico de personas había tráfico de órganos o sea quiero decir que era la furia podría darle la vuelta y planteártelo de otra manera pero no lo voy a hacer porque creo que este lado del debate es el que tenemos que discutir creo que al final sigo pensando que no se puede condenar a cadena perpetua sin posibilidad de condicionar a una persona por habilitar una plataforma más allá de que creo que sí que debería haber ido a la cárcel por no haber a ver yo también lo veo desde el lado de la legalidad de este lado del océano creo que él en el momento en el que ve que su plataforma se está utilizando para esto él debería haber puesto haberla cerrado o haber avisado a las autoridades no se puede comparar con que al tío lo hayan metido en la cárcel de por vida estoy de acuerdo le tienes que empurar por invigilando si yo estoy de acuerdo contigo estoy plenamente de acuerdo contigo pero te quiero decir que no sé yo creo incluso que hay escalas en no sé cómo decirte hay escalas hasta en lo de mirar para otro lado es que yo estaba yo he estado mucho tiempo en temas de seguridad informática y estuve allí con un experto metido aquí vente aquí porque es que te voy a enseñar lo que te voy a enseñar no te lo vas a creer y estuvimos viendo y es que era así es que era en este plan entonces estoy de acuerdo contigo o sea quiero decir hay una cierta desproporción pero es que si no haces este tipo de cosas porque por ejemplo a mí me extraña mucho que si no hubiera habido este tipo de de historias no hubiera salido otra Silk Road diferente igual que en Appster lo cerraron y echaron el este pero como era una buena idea terminó saliendo Spotify y terminaron reventando igual las discográficas ¿por qué nadie ha hecho un Silk Road 2? pues porque ahora saben que se juegan a estar el resto de su puta vida en la cárcel y básicamente porque es que es imposible encontrar un creo antes de mi punto de vista darle un buen uso a algo que está diseñado para que la gente haga mal uso es que podemos es que creo creo que de base estaba diseñado creo que de base estaba diseñado para que la gente hiciera un mal uso porque cuando tú creas un mercado que es opaco a jurisdicciones y a regulaciones diseñado para ser opaco a regulaciones y jurisdicciones me cuesta encontrar un motivo más allá de la libertad individual y privacidad que soy muy defensor de ella pero me cuesta encontrar un motivo que justifique tal grado de opacidad que no sea el de traficar con este tipo de cosas honestamente Samu está muy callado así que y le veía decir que no a ratos o sea que no yo estoy fundamentalmente con Chris en esto no hablo desde el puro sentido común pero no creo o sea si la única pena peor que la que le ha caído a este hombre es la pena de muerte pues no me parece ni comparable lo que ha hecho él con lo que hace alguien que no sé mata a 15 personas si a los dos le caen la misma pena a mí en mi escala moral subjetiva y personal no me parece comparable también eso que ha contado Chris que yo no sabía me ha parecido interesantísimo lo de los castigos ejemplares me parece una cosa injustísima o sea me parece tremendamente contrario al espíritu de lo que debe ser la ley porque tengo que servir yo de ejemplo para nadie me deberían juzgar no sé me parece brutal eso y bueno lo que tú dices Jaime al final mira me lleva casi a ver otro melón y o sea tiene mucho que ver al final también con el tema cripto en el fondo y al final y aquí sé que Chris me va a masacrar y con toda razón probablemente pero yo cuanto más aprendo del mundo cripto más me doy cuenta que el mundo cripto es interesante cuando es ilegal by design en el momento que lo haces legal aquí yo empiezo a perder gracia por todos lados no te voy a masacrar yo estoy contigo una cosa es que yo mi profesión sea la que es y otra cosa es lo que yo piense en el sentido de que a mí creo que haya servicios cross jurisdicción o que no no sé es lo que me parece que hace interesante a todo el mundo cripto en general y Silk Road está íntimamente ligado con el mundo cripto porque creo que los pagos se tiene Bitcoin entonces pues claro me parece como el e-commerce natural de esa utopía libertaria si quieres de los más radicales del mundo cripta pero bueno me he metido en otro jardín complicado yo lo había sacado por ese jardín precisamente porque sabía que íbamos a acabar en ese jardín no sé yo creo que al final cuando haces eso y para mí es lo importante la ley debe de perseguir el crimen y al criminal y creo que cuando tú encierras solo a la persona que ha puesto digamos ha creado esa plataforma te estás dejando fuera a los verdaderos criminales que son claro pero es que Jaime si yo mañana contrato al sicario por teléfono Telefónica es la culpable o qué es que creo que no es equiparable si lo hace una persona no pero si lo hace la mayoría de clientes de Telefónica Telefónica se habría convertido en un instrumento para el mal si Telefónica ha diseñado su sistema para que sea difícil perseguir esos usos y si sabe que eso sucede y no actúa pero ahí no tengo ni idea del tema de Silk Road pero el tío este no crearía un e-commerce en el cual se podría pagar con Bitcoin y eso acabó derivando de forma orgánica a que ahí se hiciera todo tipo de ilegalidades pero quizás no era su intención original porque no tengo ni la más remota idea por supuesto y eso sucede con todas las plataformas ebay crea ebay para que haya comercio electrónico y de repente empieza a haber usos indeseados de ebay pero que ebay lo que no hace es ah pues mira no voy a ir al patro lado claro y para mí en este caso particular tampoco había que ser muy listo para saber que si tú creas esto en un sitio donde no se puede trazar las transacciones iba a pasar esto podemos asumir que el tío creó esto y tal pero me parece que era previsible que esto iba a suceder en cualquier caso y volviendo al tema de antes de Chris estoy de acuerdo que hay una diferencia fundamental entre nuestro sistema legal y el estadounidense que el estadounidense es creo que la equidad no la prima tanto como nosotros en el lo podemos ver desde la otra perspectiva allí tienen whistleblowers allí tienen gente que si destapa un un delito enseguida puede hacer lo que vemos en las pelis todos los días no ah no yo hago un deal he estado en la mafia pero como yo he hecho un acuerdo con el FBI yo me libro da igual que haya matado 300 personas que yo me libro y es lo mismo visto desde la otra perspectiva ese tío por qué coño se libra eso aquí no existe aquí no se puede negociar reducción de penas por colaboración con la justicia a ver sí pero a ver los whistleblowers en Estados Unidos es una figura muy conocida porque además hay muchas veces que tienen recompensas económicas y eso aquí de momento no existe ahora Hacienda ojo Hacienda justamente lo quiere volver a poner pero no es un tema de negociación tanto como de aprovechamiento económico de chivarte de bueno y además yo creo que esto es una pregunta no es una afirmación pero por lo que yo veo desde fuera de las pelis y demás en Estados Unidos los típicos casos del whistleblower de la mafia ese tío daba igual que hubiera matado gente que no es que fuera una reducción de penas es que le metían en el programa protección de testigos lo llevaban a otro sitio y ya está en España no sé si eso existe como tal para gente que ha cometido delitos o si lo que se considera es una reducción de pena no 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 en España la negociación de reducción de penas en digamos en delitos de sangre el ministerio fiscal no va a negociar contigo eso es a lo que me refiero que es distinto no a ver de hecho es que yo dudo incluso fijaros estos casos que son muy crueles que se han puesto se han puesto muy de moda en lo de esconder el cuerpo lo que se llama la profanación que es tú matas no se descubre el cadáver no hay asesinato no hay homicidio no te pueden condenar por eso ni siquiera en esos casos los fiscales han digamos puesto encima de la mesa que sepamos reducciones de pena a cambio de saber dónde está el cadáver sí que es verdad que hay cientos de interrogatorios pero digamos que la justicia en España no es transaccionable o no es tan transaccionable como en Estados Unidos entonces que eso genera mucha desigualdad allí porque importa mucho el abogado que tengas importa mucho la relación que tengas ese abogado o el peso que tengas ese abogado con el fiscal general en España eso no pasa por eso digo que también hay que mirarlo con la perspectiva de cómo funciona allí todo el negociado de la justicia y que a Russell Bridge le tocó le tocó pagar el pato pues para el resto de los años que no vuelva a suceder o sea que esto no que se intente que no vuelva a suceder pero a mí honestamente honestamente me parece que una cadena perpetua sin posibilidad de condicional es una animalada me gusta mucho que hayamos encontrado un tema en el que no estemos de acuerdo porque por lo general la gente nos dice debatís muy bien estáis siempre de acuerdo tal pues mira un tema en el que no terminamos de estar de estar de acuerdo oye al final no pensábamos tratar estos temas pero hemos acabado aquí me parece me parece muy bien creo que ha estado muy interesante antes de despedirnos yo creo que podemos hacer ronda rápida de recomendaciones algo que hayáis leído visto o escuchado y que os haya gustado últimamente si queréis empiezo yo porque además tiene algo que ver con Silk Road y me acabo de dar cuenta es una tontería pero esta última semana hemos visto un par de pelis en casa que son de los 90 que todo el mundo conoce pero que quería recomendar igualmente una de ellas es Tesis que va sobre Snuff Movies y muy rollo Silk Road y la otra es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson que va sobre el cine porno de los 70 a los 80 en realidad no va sobre eso pero esa es la excusa y las recomiendo porque yo las había visto en su día las he vuelto a ver ahora y yo en su día no era consciente de que eran las primeras películas de los dos directores y es alucinante que dos tíos Amenabar tenía 24 años cuando hizo Tesis y el otro tenía 27 hagan esa barbaridad de películas así que como aficionado al cine las recomiendo aunque mucha gente las habrá visto ¿alguien? ¿quién se lanza? ¿alguna idea? yo recomiendo otra peli que bueno se llama Deep Waters Aguas Profundas está en Amazon Prime y es la peli protagonizada por se me ha ido la cabeza la de Affleck la del episodio anterior ¿os acordáis que os dije? es una peli muy chula de Ana de Armas y Ben Affleck sobre las dinámicas que se generan en pareja pues mira la peli empieza fenomenal luego creo que en fin pero bueno la peli sobre todo yo se la recomiendo a todo el mundo masculino porque se pueden alegrar la vista pues viendo a Ben Affleck Ben Affleck hace un papel espectacular os podéis alegrar mucho la vista viendo a Ben Affleck también tenéis que sufrir viendo un poquito a Ana de Armas pero bueno hijos míos hay que hay que sufrir hay que sacrificarse en esta vida creí que ibas a recomendar otra película porque les confundo los títulos que es muy recomendable que es Dark Waters que es una peli creo que tuvo un libro que Javi probablemente haya leído sobre la pelea de un abogado contra las industrias químicas estadounidenses alrededor del Teflon y de cómo generaba cómo provocaba cáncer y demás está el origen bueno hicieron una película de todo la que tiene que ver con esta con que está Julia Roberts haciendo Julia Roberts ¿es el informe pelicano? no es el informe pelicano es otra es otra no el nombre de la película es el nombre de ella del personaje suyo que ahora mismo no recuerdo cómo se llama Jackie Brown no esa es la chica negra la que hizo Erin Brockovich Erin Brockovich es un tema bastante parecido está basado en el libro que escribió la tal Erin Brockovich y era otra historia igual esto era exafloruro no me acuerdo qué pero hay varios libros que van efectivamente sobre las grandes corporaciones químicas que normalmente hacían un montón de movidas y que luego las tapaban de aquella manera pero Erin Brockovich el libro lo que es el libro que escribió la tipa es buenísimo o sea la peli creo que estaba bastante bien pero el libro evidentemente es bastante más o sea la peli se saca una serie de cosas de la manga que no tienen nada que ver con la historia real Recomendaciones Javi o Cris las vuestras Voy yo si quieres Cris dos 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 libros uno a cuenta de lo que acabamos de hablar que es de Whistleblowers que es de un tip que estaba dentro de una farmacéutica no recuerdo si era Pfizer o era alguna de estas y con unas movidas absolutamente monstruosas o sea no solamente hay Whistleblowers en la mafia y sitios así sino hay mucho Whistleblowers corporativo y a este le putearon vivo e hizo un libro sobre el asunto y el tema es bastante bueno y luego pues en mi ración general de libros que me llegan todas las semanas para que los lea me ha llegado esta semana uno de Cibot de Leval que se llama Distraídos que tiene bastante buena pinta y que sí pues le he echado un vistazo al asunto y tiene bastante bastante buena pinta además está conectado con un montón de cosas que a mí me gusta fundamentalmente con digamos la falta de atención y la falta de concentración y cómo lo usan para manipularnos Cris yo voy a volver a los orígenes como este mes empiezo otra vez a o sea vuelvo otra vez a trabajar 100% y vuelvo a retomar mis clases el origen de un clásico bastante infumable si no o sea si no conoces mucho el tema bastante infumable si no pero si sabes un poquito es maravilla entonces yo esto lo estoy releyendo otra vez creo que nunca o sea que es un libro que por más que te lo leas siempre encuentras algo de lo que no te acordabas y para los que nos oigan para los que nos oigan y no nos vean en YouTube es Mastering Bitcoin que lo ha enseñado en la pantalla de Andreas Antonopoulos un clásico y un bonus track que me acabo de acordar en un avión el otro día vi El viaje de Chihiro una peli de estas míticas de películas sobre todo si tienes niñas adolescentes impresionante me encantó la verdad me parece una creatividad visualmente alucinante me encantó Ghibli en general es espectacular no veáis la de las luciérnagas que os podéis matar en ese mismo momento pero todas las demás son impresionantes y la tumba de las luciérnagas es espectacular lo que pasa es una peli para ver yo creo que de adulto porque te destroza la vida pero yo siempre y con una botella de coñac al lado es de las pelis que más me han impactado en mi vida es una barbaridad estudio Ghibli mola mucho yo tengo un bonus track dos rápido el corto que se llama El limpia para brisas que se ha llevado pues juraría que se ha llevado el Oscar lo ha hecho un español que no sé cómo se llama da igual Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez es un corto de 15 mins el limpia para brisas chulísimo ¿dónde se puede ver? yo creo que lo he visto en la aplicación de televisión española sí está ahí mi madre me contó el otro día que lo había visto ahí pero me había quedado con lo de Mielgo y no con el título el limpia para brisas muy guay pues a las deberes tenemos todos un montón en fin como siempre dar gracias a quienes nos escucháis y a quienes nos escribís aunque no respondamos pero leemos a lo mejor si nos escribís desde Rumanía hasta respondemos por intentar entender esa pequeña comunidad a veces contestan rumanos se lee un par de libros de rumanos esta semana y con acento transilvano os hablo en el próximo programa no hay ningún problema ojo que te tomamos la palabra en fin nosotros volveremos en principio en un par de semanas más o menos si conseguimos cuadrar agendas y así de seguro que el mundo se ha vuelto a dar la vuelta otras tres veces por en medio hasta entonces pues lo típico que os suscribáis a vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube que se lo recomendéis a otras personas que nos sigáis en Twitter arroba nada que ganar pod y que los que nos queráis escribir que nos lo he dicho lo podéis hacer a nada que ganar podcast arroba gmail.com no sé se me ha olvidado algo Cris pedir perdón pedir perdón no sé a quién habremos ofendido hoy al menos creo que a los rumanos no les hemos ofendido lo cual está bien Samuel creo que pisa un par de charcos sí un par de minas yo no mencionaba la canción de gigatrón esa que decía romanos no tenéis dinero pero tenéis huevos qué mejor despedida hasta luego adiós cuidaos mucho qué tal cómo lo habéis visto ha sido un poco raro improvisado pero creo que está guay yo me lo he pasado bien a mí es que me gustan los señor de otra vez además me gusta mucho me gusta mucho donde lo habéis llevado porque ni puta idea tenía de qué íbamos a terminar ahí yo tampoco se me ha ocurrido a la mitad la verdad a mí me gusta que cada vez me parecen más conversaciones reales entre nosotros en lugar de estar pensando estoy grabando ¿habéis visto el formato de encuentros inesperados el programa nuevo que hace MAMEN Mendizábal? no pues nuestro pod me recuerda cada vez más a ese formato que está chulísimo o sea he visto los dos primeros programas que ha hecho junta a cuatro personas como muy distintas cada uno de sus ámbitos y entonces toca un tema y me recuerda bastante a la misma dinámica solo que a nosotros igual nos costó un poco más soltarnos y ella como lleva ya personas famosetes pues mira Samuel Lerba decía Joaquín Mencía que a él le recordaba a Cámara Café lo cual yo me lo tomé como un cumplido pero Kiko de puta te juro yo creo que lo que cree es que lo invitemos creo que cree que lo invitemos porque ya he hecho un par de comentarios así de yo creo que tendríamos que empezar a rustir a gente que yo creo que ya ya se acabaron los water de algodón y yo creo que es el momento de empezar a pasar a alguien por la parrilla vuelta y vuelta eso no sé eso no sé pero a los valientes que en Twitter dicen que nos mojemos más habría que invitarles a ver si se mojan ellos y ya te digo yo dónde se mojan en los pantalones sirva esto como convocatoria como esto lo dejaremos a ver quién es el valiente que se ofrece esto es venid aquí pajarillos no sé la verdad no sé me no sé no sé Gracias por ver el video.